Es un descarado, tiene algo para decir. Es que no quiero que se acostumbre a hacer estas cosas, porque si no, vamos a tener problemas, Francisco. A ver, Francisco, muy bien, por ahora dijo esto, a ver. Es una persona muy obsesiva con la limpieza y el orden, y yo soy todo lo contrario, así que cada vez que llego a su casa me tengo que estar fijando dónde coloco las llaves, no pueden estar en la mesa, tienen que estar colgadas, dónde dejo las zapatillas, no pueden estar adentro, tienen que estar afuera, dónde me siento, y cuando salgo del asiento, correr todo bien, la sábana, todo. Bueno, eso, resuélvanlo, te mando un beso grande. ¡Resuélvanlo! Tenés toda una pieza de resignación también, resuélvanlo, las zapatillas, la carne. Eso puede haber exagerado igual, no es tan así. Pero vos sos bien, sí, lo que te conozco, sos meticulosa, limpita, pero lija, brinada. Sí, igual, además me mudé hace poco, entonces tengo la casa, ¿viste? Que quiero que esté todo como me lo soñé, me lo imaginé. Cuando sos chiquita, las primeras hojas decís. Claro, está, y quiero que tenga ricolor, entonces deja las zapatillas afuera, de que todo esté lindo. Y él te llega con olor a perro, olor a caballo. No, 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 él siempre llega con ricolor, todo bien, pero es medio despelotado, ¿viste? Entonces llega y como no le importa mucho, te tira el bolso por ahí, vienen los perros y todo, todo lo que limpie, ordenes. Claro, ya lo arruina. Se echa todo a perder. Tiene un dog selection en el... Trae con las bolsitas para perros. Claro, tiene... Igual viste que hay como un poco de olor a veterinario, tal vez. Hay olor, sí, sí, olor a perro, viste, ando con el... Un poquito de una manta, arriba. Y digamos, y cuando vas, porque no conviven todavía, o sea que van a un territorio y al otro. Sí, bueno, él está mucho en casa cuando viene a Buenos Aires y si no yo voy para donde está él en el campo. O sea, él vive ahí donde... Él vive en Palermo y trabaja mucho en el campo con los perros. Perfecto. A mí me encanta ir también. Ya dejaste bombacha, cepillo de dientes, todo. ¿Sabés que no? ¿No? El cepillo de dientes sí. El cepillo de dientes sí. Sí, pero no me quedo tantos días en el campo. Porque no hay nada, ¿viste? Claro. Porque no... Ahora estoy metiendo mano, entonces bueno, agrandemos un cachito acá, o si querés pinto la ventana. Hay que modificar un poco, sí. O le ponemos una cortinita y compre unas toallas limpias. Claro, porque le es más lústico. Claro, las que están se secaron el culo los perros, todo, ¿no? Y vive mucho hombre ahí, ¿viste? Claro, mucho olor a bola. Todo el tiempo y los perros duermen adentro. Entonces, en el invierno, entonces, perros, pelos, olor, olor a ti. Claro, te veo muy relajada, te veo bien, bien. Muy entregada la terapia, vamos a hacer algo muy bueno. Tenemos más terapia de chocos.